Ayer fueron velados los restos de Emanuel Vara Centeno, el joven de 28 años de edad, que murió el miércoles tras ser atropellado por una unidad del transporte público en la 11 Norte y 4 Poniente. A la misa de cuerpo presente asistieron familiares y amigos quienes exigieron que se haga justicia por la muerte del joven activista, director de gestión de movilidad del Ayuntamiento de Puebla. Además pidieron mayor seguridad para los ciclistas y transeúntes, quienes son los más vulnerables en las calles de Puebla. A la misa también asistió el expresidente municipal de Puebla, Luis Bank, a dar el pésame a la familia. Horas más tarde, en privado, sus familiares le dieron el último adiós y sepultaron sus restos.